Bienvenidos amigos a un nuevo tutorial de Excel con Andrés Rojas Moncada para el canal Excel Hecho Fácil en YouTube. En este nuevo video vamos a responder a Albert Pajuel que nos ha hecho una pregunta bastante interesante por la caja de comentarios del video exactamente anterior a este en donde vamos a generar dos fórmulas bastante interesantes para buscar la primera entrada y la última salida de múltiples entradas y múltiples salidas de empleados dentro de una organización filtrando los criterios por fecha y por empleado de una base de datos hacia un rango de extracción. Albert nos pregunta lo siguiente, lo que pasa es que tengo una base de datos de empleados de donde trabajo con entradas y salidas es decir, tiene múltiples entradas y múltiples salidas para diversos empleados en un día particular registrada dentro de una base de datos y el detalle es que los empleados checan varias veces por día y el reporte que saco es algo laborioso por lo mismo no sé si hubiese alguna fórmula o macro para que me dé por fecha la primera entrada y la última salida por empleado es decir, para las entradas la fórmula o las fórmulas que vamos a utilizar nos tiene que devolver la primera entrada registrada en un empleado en una fecha particular y para la salida nos tiene que devolver la última salida registrada para un empleado en una fecha particular de múltiples salidas que tenga por supuesto en este caso nos dice que agradezca, agradece la atención de antemano entonces bien Albert, para comenzar inicialmente nosotros tenemos o yo he organizado una base de datos en donde tengo en una columna o la primera columna los nombres de los empleados y en el segundo campo tengo la fecha y la hora y en la tercera columna los estados que marcan las entradas o las salidas de esos empleados dentro o desde y hacia la organización en fechas diferentes en un día particular en varios días dentro de la base de datos entonces la idea es que usted especifique por ejemplo una fecha dentro de una celda y una fórmula o varias fórmulas devuelvan el nombre del empleado de manera ordenada el estado si se trata de una entrada o una salida según existan dentro de la base de datos y la fecha y la hora en la que hizo la primera entrada y la última salida basándonos en la fecha que usted estipule dentro de una celda algo realmente interesante para resolverlo y colocarlo en vídeo para que pueda servir a muchas personas en su trabajo con Excel bien, para comenzar lo primero que nosotros tenemos que hacer o lo primero que yo voy a decir es que voy a utilizar el nuevo motor de cálculo de Excel en una versión de Excel que tiene obviamente este nuevo motor que nos permite generar dinámics a rayo, matrices dinámicas mediante el uso de fórmulas y funciones que desbordan los múltiples elementos de esas matrices o valores en las celdas contiguas desde donde evaluemos la fórmula algo que conocemos como Dynamics Array que trabajamos con el nuevo motor de cálculo de Excel que de momento está disponible en versiones de Excel trabajadas o descargadas con suscripción a Office 365 y descargadas bajo el programa de Office Insider o probadas bajo el programa de Office Insider entonces para comenzar inicialmente lo que nosotros vamos a hacer es a crear una matriz auxiliar o una matriz artificial que nos devuelva los nombres y los estados de una fecha particular que se encuentren dentro de la base de datos hacia el rango de extracción para lograrlo nosotros podemos utilizar a la función elegir y posteriormente en el número de índice especificar una matriz de dos valores que seleccionen dos columnas particulares mediante dos argumentos de la función elegir que nos retornen el nombre y el estado en este rango de extracción es decir, si utilizamos a la función secuencia y posteriormente colocamos el valor de 2 en este caso y evaluamos esta función secuencia fíjese que ella nos retorna una matriz de dos elementos que corresponden a las dos columnas particulares que yo deseo extraer mediante el valor 1 y valor 2 de la función elegir por ende, si nosotros en el valor 1 tomamos a la columna nombre y en el valor 2 tomamos a la columna estado y la cerramos pues fíjese que al momento de evaluarla ella nos devuelve todos los elementos de las columnas correspondientes dentro de una sola matriz organizada de manera artificial que nos permita devolver los valores filtrados en este caso mediante el argumento o el criterio que manejamos en esta celda como fecha para filtrar esos elementos y posteriormente volcarlos dentro de los elementos o celdas que correspondan a esa matriz dinámica en otras palabras, si nosotros tomamos ahora a la función filtrar y la utilizamos para filtrar esa matriz artificial que creamos mediante la función elegir y en el argumento include de esa función filtrar nosotros tomamos cada uno de estos valores de fecha y los comparamos con la fecha correspondiente pues obtendremos los elementos filtrados basándonos en esta fecha que actúa como criterio es decir, si nosotros ahora comparamos directamente estos valores de esta columna con esta fecha correspondiente pues ningún elemento va a ser filtrado y esto es debido a que esta columna posee el número de serie secuencial que corresponde a cada una de estas fechas en conjunto con un valor decimal que especifica la hora en contraste con un número de serie secuencial entero que corresponde únicamente a esta fecha que al momento de compararlos de manera directa pues nos arrojaría que ningún elemento coincide con la fecha estipulada para lograr filtrar los elementos de manera satisfactoria nosotros debemos utilizar a la función truncar para devolver los valores enteros que corresponden a los números de serie secuencial de cada una de estas fechas descartando todos los tiempos o las horas como valores decimales de ese valor entero que se adhiere como hora a ese número de serie secuencial y posteriormente devolver mediante el uso de la función truncar todos y cada uno de los valores enteros que corresponden a cada una de las fechas correspondientes desde esta columna de la base de datos hacia el rango de extracción posteriormente si nosotros ahora comparamos en este caso todos esos valores enteros con esta fecha particular pues fíjese detenidamente que la función filtrar nos retorna los elementos de esta fecha específica desde la base de datos hacia esta matriz de valores esta matriz de valores a la cual nosotros podemos utilizar a la función únicos para devolver los valores o pares únicos que se encuentren dentro de la base de datos hacia el rango de extracción en otras palabras si tomamos por ejemplo a sergio que tiene una entrada y volvemos a tomarlo aquí que tiene una salida pues nos genera los pares de entrada y salida según correspondan dentro de la base de datos hacia el rango de extracción es decir sergio tiene una entrada y sergio tiene una salida andrés tiene una salida y tiene una entrada para que esto quede de una manera visualmente atractiva yo le recomiendo utilizar a la función por ejemplo ordenar en este caso y devolver esa matriz de valores que genera esta fórmula en el primer argumento de la función ordenar y posteriormente ordenar cada una de estas columnas por ejemplo la columna nombre de manera ascendente y la columna estado de manera descendente para que nos liste primero las salidas y posteriormente la entrada de las parejas de nombres que existen dentro de la matriz resultante que genera la función elegir pasándonos en la función filtrar y posteriormente en la función únicos es decir si en el orden o en el segundo argumento llamado ordenar índice yo tomo una secuencia que corresponda a dos elementos o dos valores ordenados en columna que representen cada una de estas columnas de salida de esa matriz artificial y ordeno el primer elemento o primera columna en orden ascendente es decir la columna nombre en orden ascendente y la segunda columna en orden descendente yo puedo generar un ordenamiento desplazamiento por fila mediante el último argumento de la función ordenar para devolver los pares de nombres con sus correspondientes entradas y salidas desde la base de datos hacia el rango de extracción fíjese que tenemos en este caso a Andrés Salida Andrés Entrada Diana Salida Diana Entrada Juan Salida Juan Entrada Pedro Salida Pedro Entrada y Sergio Salida y Sergio Entrada en este caso esta matriz de valores que se denomina estado posee obviamente dos estados particulares de los cuales necesitamos realizar una identificación o marcado o usted necesita hacer una identificación o marcado para posteriormente utilizar cada uno de esos dos estados como búsquedas independientes mediante funciones de búsqueda de referencias o mediante una función de búsqueda y referencia para devolver la primera entrada y la última salida de cada uno de estos dos estados para las parejas de nombres que se devuelven en la base de datos para lograrlo básicamente el marcado lo podemos hacer mediante el uso de la función sí en donde devolvamos mediante la función índice todos los elementos de estado de esta columna pero basándonos en la matriz dinámica que se desbordó en este rectángulo de valores mediante el uso de la función índice en donde vamos a tomar todos los elementos mediante este tipo de referencia numeral y vamos a devolver todos los elementos especificando en el número de fila el valor de cero de la segunda columna de la matriz desbordada que pasamos en el primer argumento de la función índice en otras palabras si especificamos el valor de 2 y evaluamos a la función índice pues fíjese que ella me devuelve cada uno de los elementos de entrada y salida de esta columna estado de manera obviamente ordenada en donde yo puedo comparar cada uno de esos elementos por ejemplo con el estado de salida marcarlo como un verdadero en caso de que exista en este rango de extracción y marcar una entrada como falso en caso de que exista dentro de este rango de extracción y devolver valores booleanos que me permitan tomar alguna decisión mediante una función de búsqueda y referencia que posteriormente crearemos e insertaremos dentro de esta fórmula ahora si nosotros necesitamos filtrar los elementos de salida para tomar el último elemento de salida de múltiples elementos que tenga un empleado en un día particular y la primera entrada que tenga un empleado en un día particular de múltiples entradas nosotros necesitamos dividir y generar matrices independientes para cada una de las salidas y entradas de cada uno de los empleados en un día específico en la organización para lograrlo nosotros podemos utilizar nuevamente la función elegir en donde en el número de índice vamos a generar una secuencia de dos valores ordenado por columnas que representen dos columnas de la base de datos es decir el primer elemento representará una columna como valor 1 y el segundo elemento como valor 2 en donde vamos a tomar toda la columna nombre en donde vamos a buscar todos estos elementos en esa matriz artificial o auxiliar que generemos para las salidas y vamos a tomar todas las fechas y la hora que vamos a devolver mediante la búsqueda y referencia de estos elementos en esta columna fíjese detenidamente que si evalúo con F9 lo que devuelvo es una matriz de momento con todos los elementos de la columna nombre y la columna fecha sin embargo si nuevamente utilizo a la función filtrar y posteriormente en el primer argumento paso toda esa fórmula que genera esa matriz de valores y en el argumento incluido tomo cada uno de estos valores que corresponden a la fecha y lo paso dentro de la función truncar y posteriormente lo comparo con la fecha correspondiente que especifique dentro de esta celda y haga una conjunción lógica o una intersección lógica de los elementos que coincidan con esta fecha y posean el estado de salida en donde compare cada uno de estos estados con la cadena por ejemplo de salida pues fíjese que al evaluar la función filtrar con F9 me devuelve todos los elementos de esa matriz artificial desde la base de datos hacia esta matriz de valores que corresponden a todas las columnas de nombre y fecha hora de esta fecha específica estipulada dentro de la celda si yo evalúo esto con control intro pues devuelvo o retorno cada uno de los elementos en las celdas contiguas desde donde evaluamos la fórmula no obstante como esto es una salida y yo deseo buscar la última salida que genere un empleado particular yo debo ordenar esto de manera descendente para tomar el primer valor que corresponde a un empleado para la salida y devolverlo como última salida dentro de mi rango de extracción básicamente si nosotros ahora tomamos a la función ordenar en este caso y pasamos esa fórmula que genera esa matriz artificial dentro del primer argumento denominado matriz y seguidamente en el índice de ordenamiento especificamos que ordene por la columna 2 de esa matriz artificial que contiene la fecha y la hora nosotros podemos hacer un orden o generar un ordenamiento de tipo descendente para las salidas evaluar con control intro y devolver el resultado un resultado que devuelve cada una de las fechas ordenadas descendentemente en donde vamos a tomar la primera que encontremos para un elemento buscado que corresponda a las salidas y devolverla en esta columna particular mediante el uso de una función de búsqueda y referencia es decir fíjese que Andrés en este caso para las salidas hizo dos salidas para el día 17 de noviembre del año 2018 es decir el 17 de noviembre hizo una salida a las 7 y 44 pero antes hizo una salida a las 12.08 para almorzar entonces si queremos extraer la última salida debemos ordenar la matriz de manera descendente para tomar con una función de búsqueda y referencia este elemento y volcarlo dentro de esta matriz de valores ahora si utilizamos este mismo concepto y copiamos toda esta fórmula con control c y la pegamos en esta celda con control b y cambiamos el estado en este caso a las entradas entrada y cambiamos el tipo de ordenamiento por un orden ascendente pues entonces volcaremos en esta matriz artificial cada uno de los valores ordenados de manera ascendente en donde siempre vamos a buscar la primera entrada producida para un elemento de nombre de este rango de extracción a través de una función de búsqueda y referencia en esta prueba lógica que construimos mediante el uso de la función si en este caso fíjese que Andrés para la entrada hizo una entrada a las 6 y 51 que es la primera del día y posteriormente hizo otra entrada a las 13 y 32 que fue después de almorzar ahora bien si nosotros copiamos esta fórmula que genera la matriz de salida y la copiamos sin el igual con control c y la pegamos en la parte verdadera que evalúa las salidas dentro de la función buscar b en donde en el primer elemento nosotros utilicemos estos elementos de esta matriz desbordada que vamos a retornar mediante el uso de la función índice y tomamos esta matriz desbordada mediante este tipo de referencia numeral y especificamos en el número de fila el valor de 0 y posteriormente en el número de columna el valor de 1 pues devolvemos para la función índice todos los elementos de nombre en este caso vamos a ver que carajos dice acá en este caso aquí vamos a tomarla evaluamos con f9 y devolvemos todos los valores de nombre de esta matriz de desbordamiento que vamos a buscar en este caso dentro de esta matriz de valores que me genera esta fórmula en donde vamos a extraer el segundo elemento que corresponde al tiempo bajo una coincidencia de tipo exacta y al evaluar con control intro pues esa matriz de desbordamiento se actualiza con las últimas salidas que correspondan a cada uno de los empleados para los estados de salida desde la base de datos hacia este rango de extracción ahora si utilizamos esta matriz de entradas por ejemplo y la copiamos con control c sin el igual obviamente y la utilizamos en la parte falsa de la función si mediante el uso de la función de búsqueda y referencia buscar b y en el primer elemento nosotros utilizamos a la función índice y posteriormente pasamos esta matriz de desbordamiento en donde vamos a devolver todos los elementos especificando el valor de 0 en el número de fila y en el número de columna el valor de 1 pues detalle que la función índice en este caso retorna nuevamente cada uno de estos valores que vamos a buscar dentro de la matriz que generamos de manera artificial en esta celda que genera este cuadrado aquí por acá y devolver mediante el uso de la referencia o indicador de columnas la segunda columna que corresponde al tiempo bajo una coincidencia de tipo exacta y al evaluar devolver cada uno de esos elementos que corresponden a la primera entrada y la última salida de estas matrices auxiliares si usted borra por ejemplo esta matriz de valores mediante la tecla suprimir y esta mediante la tecla suprimir pues no importa la fórmula seguirá trabajando porque la introdujimos o la metimos por así decirlo dentro de la función lógica si dentro de la función buscar b que actualiza cada uno de los valores de manera dinámica al cambiar los valores de fecha fíjese detenidamente que si colocamos por ejemplo el 19 pues entonces la matriz actualiza y dice ese día trabajaron dos empleados por así decirlo es un supuesto en donde Andrés hizo una entrada a las 7 y 44 en este caso vamos a quitar aquí vamos a hacer control z y control z para generar esto vamos a colocar aquí 19 Andrés hizo una entrada a las 7 y 44 de la mañana que es la primera del día pero también hizo una entrada a las 12 y 52 que fue después de almorzar y hizo una salida a las 7 y 02 que fue la última del día pero también hizo una salida a las 12 y 34 que fue para salir a almorzar entonces me está devolviendo en este caso la primera entrada de esta matriz de valores que está ordenada de manera ascendente y me devuelve la última salida que está ordenada desde esta matriz de valores que está ordenada de manera descendente en este caso si actualizamos por ejemplo los valores del criterio que contiene la fecha pues aprecie que la fórmula actualiza de manera dinámica cada uno de estos dos elementos si eliminamos esto por aquí y eliminamos esto por aquí la fórmula seguirá actualizando cada uno de los elementos porque la matriz de búsqueda y referencia apunta a una fórmula que genera una matriz auxiliar que introdujimos dentro de la primera fórmula que evalúa mediante la función si la función buscar b la búsqueda de todos los elementos desde la base de datos hacia el rango de extracción algo realmente interesante que puedes ver y observar mediante el uso de estas nuevas características de excel y su nuevo motor de cálculo que nos permite desbordar y derramar cada uno de los elementos de una matriz de valores creada mediante el uso de las fórmulas y funciones nuevas fórmulas y nuevas funciones desde una celda hacia las celdas contiguas desde donde evaluemos la fórmula pues bien amigos ya no les quito más tiempo este tutorial ha sido bastante largo mi nombre es Andrés Rojas Moncada espero disfruten de este material y lo puedan aplicar en sus casos particulares nos vemos en el siguiente video tutorial hasta pronto